¿Es aceptable la propuesta del PAN y el PRD para que los comisionados de IFETEL y COFICOE vayan hasta el 1 de septiembre? Estamos viendo, fueron, presentaron esa posibilidad, lo voy a comentar con el grupo parlamentario y voy a ver si no tiene implicaciones jurídicas. Es lo que más nos preocupa, que no vayamos a tener una deficiencia jurídica. Le pedía a un senador de la República, le pedía a ellos que metieran a sus abogados para ver qué implicaciones tiene el no aprobar a los comisionados de IFETEL y de COFECO. Entonces lo vamos a ver, mañana vamos a ver jurídicamente qué implicaciones tiene. Pero por si acaso ya están compareciendo, ¿no? Ya están, el día de hoy comparecieron todos los de COFECO. Creo que todavía falta uno y mañana estoy informado que va a sesionar la Comisión de Comunicaciones y la de Radio y Televisión también a que vengan a comparecer los siete propuestos. ¿Cuál es el señor senador el hecho de que se haya abierto el Congreso General de Juzgado para los mexicanos? Bueno, yo creo que yo estoy en contra de los atropellos a la sociedad mexicana. Yo creo que todos los maestros de la coordinadora están en su derecho de decir que no están de acuerdo con cualquier iniciativa. Aquí ganan las mayorías y yo estoy convencido de que pueden manifestarse, pero no de forma violenta. Lo que hicieron antier en la Cámara de los Diputados es reprobable por toda la sociedad mexicana, no por la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. Yo creo que así no se arreglan los problemas del país. México requiere paz y tranquilidad y yo creo que no están en su derecho de atropellar a muchos ciudadanos que son inocentes y que los atropellan en cuanto hacen tráfico y no llegan a su trabajo puntualmente, o un enfermo que no llega al hospital puntualmente, o sea, verdaderamente tienen que meditar los maestros o los grupos que están manifestándose el daño que le hacen a la Ciudad de México al ser arbitrarios y al cerrar calles y al cerrar el Palacio Legislativo de San Lázaro. ¿Ya está acercado el senador o el senador? Bueno, ahí yo lo único que pediré es que nos den garantías a los senadores de la República para que podamos hacer nuestro trabajo constitucionalmente hablando. ¿Quién le tiene que dar las garantías, el gobierno del Distrito Federal o el gobierno federal? Estamos en la Ciudad de México, yo creo que la preventiva tiene que estar primero antes que cualquiera. Este es un recinto federal, aquí podemos pedir el resguardo de la Policía Federal adentro, afuera, quien debe darnos las garantías es el Distrito Federal. ¿Pero también podrían habilitar algún recinto alterno en caso de que no hubiera condición? Sin duda, si mañana no nos dan la posibilidad, que yo espero que no. Yo creo que mañana vamos a poder sesionar aquí a las 11 de la mañana, eso deseo. Si ellos quieren hablar con una comisión, desde luego se configura la comisión para escucharlos, estamos en la mejor disposición. Pero con violencia no vamos a arreglar los problemas y el Senado no lo ve con simpatía. Gracias. La ley docente se va para el periodo ordinario. Es correcto, parece que lo están tratando en Cámara de Diputados, pero ser respetuoso, sé que van a sesionar hoy hasta la madrugada y estaré muy pendiente qué es lo que sale porque nos va a llegar aquí al Senado de la República. Muchas gracias. Gracias. Cuídense.